Bueno, a nivel de valores tiene que ser un hombre respetuoso, bueno, temeroso de Dios, que ame la familia y además de a nivel de valores yo, a nivel físico, pido que tengan una estatura superior a la mía. Bueno, ¿y qué tal esta bella mujer barranquillera, Grace? Su ID es el número 209137. Bienvenida, Grace, feliz noche. Gracias, muy amable. Creo que la estás pasando súper bien. Sí, gracias por todo el evento, los caballeros, todos muy lindos también, las chicas con las que comparto la mesa, también están muy divinas. ¿Alguna conexión, alguien por allí que te haya llamado la atención hasta ahora? Sí, por ahí hay un par de conexiones, entonces qué bueno. Esperemos que se haga todo súper bien. Así es, con el favor de Dios, sí, señora. ¿Este es tu primer evento? Sí, señora, este es el primer evento. Aquí soy recién en la agencia, tengo apenas tres meses. ¿Cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo nos conociste? A través de una amiga que trabaja con ustedes, entonces ella me comentó de la agencia y dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Intentar no es perder tampoco. Exactamente. Así es. Además que te has sentido un proceso confiable, seguro, has sentido acompañamiento de parte de nosotros. Sí, claro, así es. De hecho, me han enviado varios perfiles de los... Si no estoy de acuerdo, le digo a la asesora y ella simplemente, listo, lo que tú digas, Gredil, hacemos lo que tú digas. Bueno, ¿y qué requisitos tiene que cumplir ese caballero a nivel de valores para conquistar ese corazón? A ver. Bueno, a nivel de valores tiene que ser un hombre respetuoso, bueno, temeroso de Dios, que ame la familia. Y además de a nivel de valores, yo a nivel físico pido que tengan una estatura superior a la mía, porque como se dan cuenta, mido 1.73. ¡Guau! Entonces, por favor, bajitos. 1.80, 1.80 en adelante. 1.80 en adelante, por favor. Ok, ¿y cuántos años tienes tú? Tengo 33 años. ¿Y tienes hijos? No tengo hijos. ¿Y te gustaría tener? Más adelante, me gustaría tener uno. ¿Uno solito? Uno solito, sí, señora. Ok, ¿qué estudias, Gredil? ¿Qué hace? ¿Cuál es tu profesor? Yo soy profesora de administrativo. Soy especialista en marketing y negocios. ¡Guau! Interesante, una mujer inteligente, bella, joven, educada, trabajadora, mejor dicho. Vamos a ver por alegre, barranquillera. Vamos a sacar por aquí una preguntita a ver qué más podemos saber de ti, Gredil. ¡Para, pata! ¡Para, pata! ¿Cómo crees que es una relación perfecta de pareja? Bueno, yo creo que una relación perfecta es aquella que contiene la amistad, el deseo, porque obviamente siempre tiene que haber las ganas de estar con esa persona, el amor y el respeto. Y sobre todo el cuidado, porque no todas las veces estamos así muy... Si me enfermo, por favor, cuídame. ¿Te gusta que te pechiche? Así es, soy muy pechichona, muy consentida, pero ¿cómo no? Si mi papá me trata así, mi hermano, mis compañeros de trabajo, todos son divinos conmigo. Gracias. La mujer es muy consentida, Gredil, chicos. La mujer hay que consentirla, además que se lo merece. Es preciosa, es alegre. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver otra preguntita por aquí. Otra, otra, otra por ahí. Tú, 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 tú. ¿Cómo haré? Ajá. ¿Te gustan los animales? Sí, me gustan los animales, pero los salvajes no tanto. Mis animales preferidos y los he tenido como mascota, el gato y el perro. Me gusta la pareja tenerla. Ah, ok. Bueno, yo también. Pero, por ejemplo, si bajas de la naturaleza, obviamente no estamos a hablar de que te va a usar un tigre. No, no. Pero digo, le eres respetuosa. Claro que sí. De hecho, me gusta acampar, hacer camping. Me gusta mucho también caminar. De hecho, del trabajo, por lo general, me vengo caminando para la casa. Porque me gusta el aire libre. Y entre una playa y una montaña, ¿qué prefieres? La montaña. Sí. Y entre pasar un día, una tarde compartiendo con tu pareja en un restaurante o frente a una chimenea con una botella de vino en una alfombra. La chimenea, la botella de vino y la alfombra. Y el acompañante, ¿no? Es súper importante. Porque en esa alfombra pueden pasar muchas cosas. Dejémosle la imaginación. Ajá. Ahí le dejamos, chicos. ¿Qué puede pasar en la alfombra? Como para que puedan conectar a Grey y enviarle una carta. Recuerden que su número de día es el 20-9137. Si quieren conocer un poquito más de ella, estoy segura que ella también estará dispuesta ahí a conocerlos un poco más. Grey, esperamos que sigas disfrutando la noche. Gracias por confiar en Afor y a Fer. Y esperamos ser parte de tu historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!